Pancas Yo tengo mi Biblia de oro, mi madre me la enseñó Ella es para mí un tesoro que alumbra mi corazón Ella es para mí, no es todo, es todo de buen Señor Cuando la puso en mis manos me dijo con voz de alerta No dejes de escudriñarla porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara para darte vida eterna Ella me enseñó el camino y por siempre yo la imploro Ahora digo a mis amigos, ya tengo mi Biblia de oro Cuando la puso en mis manos me dijo con voz de alerta No dejes de escudriñarla porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara para darte vida eterna Ella me enseñó el camino y por siempre yo la imploro Ahora digo a mis amigos, ya tengo mi Biblia de oro Ahora digo a mis amigos, ya tengo mi Biblia de oro No dejes de escudriñarla porque es la que te necesitan